...legislativos, la presentación, porque se trata justamente hoy de presentar dos iniciativas en cuanto se refiere a la dismenorrea, es decir, el dolor que sufrimos las mujeres. En mi caso yo compartía con la Presidenta que puede ser tan incapacitante que te puede generar migrañas y paradójicamente no te incapacitan por el periodo menstrual, sino por la migraña. Entonces yo también celebro y sumo esta presentación de las iniciativas y agradezco también la solidaridad, el respaldo y el compañerismo de nuestros diputados hombres hablando hoy paradójicamente de nuestro periodo menstrual. Pero yo les pediría también que hagamos uso, no nada más de la tribuna, sino que fomentemos todos juntos esta legislatura que estamos legislando justamente con esta perspectiva de género y que se refiere a que justamente identifiquemos que tenemos nuestras... dentro de esta equidad tenemos nuestras desigualdades porque biológicamente simplemente no somos iguales. Entonces tenemos la condición de procrear y esto genera otro tipo de situaciones. Pero yo les agradezco sobre todo hoy a los diputados varones que se sumen a fomentar esta cultura de respeto a esta condición y que no nada más nos sumemos aquí, sino también nos volvamos promoventes en las calles para que cuando tengamos también imágenes o memes que se refieren a este tipo de temas, pues también desde otros espacios también fomentemos el respeto a las mujeres. Muchas gracias.